FM.com Una nueva experiencia. Escuchá el poder de las mujeres. En el Mes Internacional de la Mujer, Spotify presenta Equal. Nuevas artistas que suenan fuerte. Spotify. Dales play, dales power. Ahora, en Perros de la Calle. Yes. Uno de los segmentos que más me gustan a mí. Hermoso. Que tiene que ver con Equal de Spotify, que es un compromiso global y permanente dedicado a las mujeres creadoras. A través de este programa, Spotify va a destacar a las mujeres artistas y creadoras de podcast en Argentina y también en el mundo. Esta iniciativa global se va a extender más allá del mes de marzo, durante todo el año con activaciones y experiencias dentro y fuera de la plataforma. Yo soy licenciada en Relaciones Públicas porque me gustaba la carrera, porque tenía que ver conmigo. Yo soy una persona que me gusta hablar, como verán. Me gusta mucho hablar. Y tenía todo. Tenía oratoria, tenía psicología social, tenía cosas que me gustan a mí. Entonces pensé a estudiar eso. Mis viejos me super apoyaron siempre. En el medio de la carrera, una mañana, yo siempre toqué la guitarra y canté. Pero nunca como una actividad principal. Un día me desperté sabiendo que si no hacía música, el resto de mi vida me iba a morir. Así de fatalista como suena es la frustración. Es horrible sentirlo. Por suerte siento que me di cuenta temprano, porque me di cuenta a los 18 años, que la música era mi vida. A la carrera la terminé, soy licenciada. Y agradezco a mis viejos el haberme dado la oportunidad de expresar mi felicidad en forma de música. Porque podrían haberme dicho, uh, vos estás re loca. Sí. Sí. Cuando le digan que están locos, vayan por ahí. Es por ahí. Y la que habla, si no reconocieron la voz, es la crack de Lula Bertoldi. Imposible no reconocerla. Hermosa. Que es voz líder en Eruca. Y para el que no la conoce, ella es una chica de Sunchales. Es un pueblo muy chiquito de Santa Fe, que tiene solamente 22.000 habitantes. Voy a decir 22.000 personas. Parece mucho, pero en realidad no. Es un pueblo pequeño. Con un papá melómano y con una abuela directora de coros. Era imposible que no saliera. Bruta artista. Empezó a tocar la guitarra a los 12 años. Yo toco desde los 12 años la guitarra. Cuando me la regaló mi abuela, cuando me la regaló mi abuela, mi abuela moderna, me dijo que ella iba a ser mi compañera para toda la vida. Bueno, viste, y la guardé, tomé un par de clases, pero recién, creo que muchos años después me di cuenta de lo veraz que era lo que me había dicho, ¿no? De la veracidad de sus palabras. Porque realmente no pude dejar más de tocar. Ya era una necesidad personal. No es que lo hice para hacerme rica y famosa. Qué lindo tener una abuela rockera, ¿no? Que te regale un avío del hermoso. A los 14 forma su primera banda, que se llama Elemental, y en el 2002 se muda a Córdoba para estudiar. Ahí conoce a Brenda Martín, que forma parte de la banda y toca el bajo. Formó parte de La Morrison, Lucila La Cueva, Pampa Power y Proyecto Apóstol. En el 2007, Lula se prende con Brenda Martín y el queridísimo Gabriel Pedernera y arman Eruca Sativa. Lanzan el disco debut, que es La Carne, en el 2008, con el primer corte, que es Marca Tus Marcas. Y después nace su propio sello discográfico, MTM Discos, inaugurado con Es, que es su segundo trabajo de estudio. Perdón, te voy a mencionar banda que no ha cambiado de integrantes. No, señor. Lo cual es como todo un mérito. Sí, señor. Eso que, gracias por ese aporte. Hay que decirlo. Seis nominaciones a los premios Gardel, se lleva tres. 2016 como Mejor Videoclip por Nada Salvaje. 2017, Barro y Fauna, tremendo. Que gana como Mejor Producción del Año y Mejor Álbum Grupo de Rock. 2019, Premio Gardel a Mejor Canción de Dueto, colaboración junto a Abel Pintos por Amor Ausente, registrada en vivo en el Luna Parque, que si no la vieron, la verdad que es una hermosura. También tuvieron cuatro nominaciones para los Grammy Latino. En sus propias palabras, esta es su filosofía. Dice, nosotros luchamos siempre sin darnos cuenta por la justicia social y la igualdad. No podemos ser tibios. Palabra que me encanta y gran frase. Explica Lula sobre la banda. Y aunque no se considera un emblema del feminismo en el rock, afirma ser una voz más, como tantas otras, de este movimiento que no tiene líderes o cabezas visibles. Lo bueno que tiene es que es muy horizontal y amplio. Bueno, todes, y acá como hablamos, estamos buscando lo mismo, la igualdad y la ruptura del poder tal como lo conocemos. Ese poder hegemónico, unilateral y que se centra en algo puntual e individualista. Acá lo importante es el colectivo. Muchas mujeres me abrieron el camino a mí, a Brenda. Muchas mujeres espero que sientan que este camino está un poco más llenado para ellas después de nosotras. Eso me parece que es la continuación de la historia, ¿no? De poder seguir generando espacios y movilizando a muchas mujeres también a hacer música, que me parece que es el fin último, ¿no? Por ese motivo, en este espacio hoy vamos a elegir a Lula Bertoldi, voz y guitarra de Bruca Sativa. A fines de 2019 editaron Seremos Primavera. Acá estamos escuchando su último álbum. Qué lindo eso que dice que a ella le abrieron otras mujeres el camino y ella a su vez espera que otras vengan. Tal cual. En el medio de la pandemia sacaron este disco y se suspendieron los shows y vivió su segundo embarazo en pandemia. Al quien no sabe, el hijo de Lula es el actor que hace del hijo de Bertuccelli en la última película que Bertuccelli hace, que tiene cáncer. No sé si la vieron, también es tremenda. Yo no la vi porque me parece tremenda. El hijo mayor de Lula. Es el hijo mayor de Lula, Julián, que el otro día vino cuando estuvieron acá en Todo Pasa, la canción Creo con letra de Brenda Martín se convirtió en un himno feminista. Podés escuchar a Lula de Bruca Sativa y encontrarla en la playlist de Rockeras en el hub de Equal de Spotify. Dales play y dales power. Excelente. Creo que aquí no hay tierra santa, ni palos, ni banderas. Más fuertes que mi amor. Crear el fin de los lamentos. Sembrados en la tierra por los padres del rigor. Es este el momento, con tal fuerza lo siento, seremos primavera, que no haya sido en vano el dolor. Veo que ya amanece el canto y atrás queda la noche. Es este el momento, con tal fuerza lo siento, seremos primavera, que no haya sido en vano todo. Porque unidos nos sabemos fuertes, venimos a luchar Porque no seamos invisibles nunca más Porque nadie viva en el silencio ni en la oscuridad Porque no seamos invisibles nunca más Porque unidas nos sabemos fuertes, venimos a luchar Porque no seamos invisibles nunca más Porque despertamos para siempre y ya no hay vuelta atrás Porque no seamos invisibles nunca más Porque unidos nos sabemos fuertes, venimos a luchar Porque no seamos invisibles nunca más Porque nadie viva en el silencio ni en la oscuridad Porque no seamos invisibles nunca más Porque unidas nos sabemos fuertes, venimos a luchar Porque no seamos invisibles nunca más Porque despertamos para siempre y ya no hay vuelta atrás Porque no seamos invisibles nunca más Seguí escuchando El Poder de las Mujeres En el Mes Internacional de la Mujer Spotify presenta Equal Nuevas artistas que suenan fuerte Spotify, tales play, tales power Siempre, en todas partes Guardanos en la memoria